¡Gracias! ¡Gracias! Anticipa fútbol de gran calidad. Hoy Independiente Medellín se mide ante el junior de Barranquilla. Son pocos partidos. Nosotros estamos esperando que comience ya. Hay que mantener una cierta regularidad en la fase del grupo. Bueno, y si te dejas punto del camino, después lo podés pagar. Este es el equipo que hoy ilusiona a los hinchas del Independiente Medellín. ¿Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha? Muchísima, por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial Y esta es la formación del segundo equipo para el partido de hoy Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador Líneas muy juntas, todo lo ejecutan A la perfección, digamos, este partido puede ser ganado incluso desde la pizarra Hoy con el agrado de observar este fútbol colombiano tan vistoso Gracias al junior de Barranquilla que nos da esta posibilidad Creo que puedo decir, Fernando, que el tiburón del Caribe Es uno de los equipos más fuertes de la zona contera de Colombia Date cuenta que grandes estrellas pasaron por este equipo Vive Valderrama Valenciano Los brasileños Dindí Garrincha ¿Qué te parece? Herrera Carlos Sierra Freddy Nestroza ¡Qué fácil! Dejó a su rival atrás ¡Siga, siga! Y ahí lo tiene para que le estire una alfombra roja Y Bargüen Avanza hacia el arco rival Torres ¡Esto lo hace! Suga una ropa atrapada más en las estadísticas Tiro de esquina al centro del área Un cabezazo flojo y una atacada fácil ¡Va acá! Que no se vaya a complicar que se quede en ese sector que va bien ¡Ahí está la ventaja! ¡Salvadura! ¡Manos de Norgiro! ¡Se ha terminado el dominio! ¡Ojo atento! ¡Puede Verdeño acá! ¡Le pega! ¡Aaaaaaah! ¡Le mueve en la pizarra! ¡Se acaba de abrir el marcador! Y al final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto Y el gol prácticamente abajo del arco Y es que seguimos con el partido 1-0 ¡Freddy Inestrosa! ¡Carlos Sierra! ¡Didier Moreno! ¡Vladimir Hernández! Mueve la pelota de un lado a otro Busca en una oportunidad ¡Y destroza! ¡Ahí está! Un gol que reanima esas fuerzas perdidas No empata el minuto después de haber recibido un gol Señores, vamos a ver la repetición de una serie de pasos Que le armaron con toda la paciencia La verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio Para doblegar esta defensa Lo consiguieron y convirtieron Esto es lo que en el fútbol suele llamarse un tiro de esquina Se viene el tiro de esquina al área Saca la pelota después del córner ¡Con el juego en el tapado del arquero! Didier Moreno Vladimir Hernández Una barrita bastante peligrosa Por lo menos amarilla, referí Ahí está, bien sacada la tarjeta Herrera Carlos Sierra Se mueve en campo, rival tratando de hacer daño Vladimir Hernández Se viene córner para intentar conseguir la ventaja Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera Gran volea Si lo clavaba de verdad nos poníamos de pie Bueno, a veces por conseguir algún segundo más A la anticipación de los contrarios Pasa esto ¿A dónde fue la pelota? Torres Edwin Sintre Igualados en el marcador Por ahora están buscando ese espacio que se abra Esto será lateral Ahí les queda el número 5 Edwin Sintre Atento que desde ahí le puede pegar Esto es lateral Busca uno en quien apoyarse Herrera Muy buena atajada de Terquiro Ahora lo que se viene es un saque de arco Edwin Sintre Con alta probabilidad de pegar un buen susto Avance este equipo Vladimir Hernández Apenas se le ve el balón Pero es buena entrada Se abre camino sin problemas Muy bien La defensa que interviene en el último instante ¿Quién lleva la cuenta de los toques? Es un festival Ágil, rápido, atento Bien, el arquero tapando esa pelota Desde el córner El arco no es corto para su compañero Tremendo detrás de esos guantes Hay agilidad Atributos maravillosos Que aportan seguridad envidiable en el arco Tiro de esquina al centro del área Fue hecho muy bien para cortar Como es, tiene dos partes Llegamos a la mitad Tiro de esquina al centro del área Y comienza el segundo tiempo Nos ponemos las pilas Siguen iguales No pudieron mantenerla Alta la presión del rival Recuperan el balón Algo pueden hacer Buena intervención del Canserviro Tiro de esquina justo al corazón del área Se frustra el córner Por uno Qué manera de definir Le quedó fácil Una masita Luis González Ahora se han quedado con la pelota Cuánta imaginación en ese pase Carlos Sierra Un robo fantástico Un robo fantástico ¿Por qué pasa? Puso los guantes Manos firmes en la atajada Ahí va a meter el córner Edwin Sintre Edwin Sintre Ahí está Cambia rápido de posesión De aquí en más 30 minutos Le queda en el partido Va acá Juanfer Quintiro Carlos Bacca Con esto rompe el empate Se viene Se comió un águila El arquero Ahí tiene la presión Surtefecto Y ahora pueden atacar Juanfer Quintiro González ¡Golos! ¡Golos! ¡Ay mamita! ¡Qué goloso! Bueno Mucho mérito de esto Tiene la jugada en conjunto Si bien el tiro fue perfecto El arquero no hizo nada Pero por la jugada Tenía que terminar el gol Así están las cosas Señoras y señores Dos a uno Tremendo descuido De este jugador Juanfer Quintiro Están sosteniendo muy bien La pelota La guardan La protegen bien Toca La mueven Péguenle desde arriba Péguenle desde arriba Acá Rechaza Marquino Y sigue el jugo ¡Gol! ¡Golos! 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 Entró al final la pelota Les cayó el balón Ahí en el lugar justo Contaron con suerte Contaron con suerte ¡Qué bien que estuvo el portero en eso! Bueno, la verdad que esta vez Bargüen La pelota que se escapa por el costado Isaac de manos Freddy Nestroza Carlos Sierra Este equipo como debe ser Defendiéndose con la pelota a los pies La tiene y la tranquiliza en el partido Juanfer Quintiro ¡Este es el remate! Y al portero le cayó nada más que un peluchito parecía Ya vamos por los 37 del segundo tiempo Carlos Sierra Freddy Nestroza Muy buena intervención Freddy Nestroza A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol ¡Paca! Se cruza muy bien oportuno Van a modificar las piezas en la cancha Tiro de esquina al centro del área ¡Qué buena cajada tras el cabezazo! Espectacular la estirada y la atrapada ¡Esa bolche buena! Y la jugada termina ahí Sigue con la pelota ¡Ahí va y le pica! Termina el peligro con la intervención del guardameta ¡Al córnero al área! ¡Mal despeje! ¡Continúa la jugada! Acabó el primer partido De la fase de grupos del torneo Victoria importante Y un mensaje contundente de este equipo Una victoria siempre bien en esta Commonwealth Libertadores Pero cuidado muchachos que en este deporte y en esta competición Hay equipos que tienen un nivel muy muy alto Será interesante ver como los medios lo califican el día de mañana En los periódicos que salgan a circulación Pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio Y bueno Fernando, ¿qué podemos decir? Ha creado muchas ocasiones Y también ha hecho un gol Y ha creado mucho peligro ¡Suscríbete al canal!